Bienvenidos a Tripillon Tutorials. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a enseñar un truquillo para igualar tonos entre dos imágenes, para integrar una dentro de otra sin que se note. Espero que este truco sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Vamos a partir de esta imagen. La imagen es de Pesel.com y tanto esta como la otra imagen que utilizaremos abajo en el comentario fijado. Dejaré el enlace de descarga por si queréis utilizarlas para seguir el tutorial. Como digo, vamos a igualar el tono entre las dos imágenes. Vamos a traer la imagen de la mujer. Me voy a venir a las bibliotecas que yo la tengo por aquí. Aquí la tenemos. El que no trabaje con las bibliotecas puede venir al archivo, colocar elemento incrustado, le dice donde la tiene guardada, la selecciona para traerla. Bien, pues vamos a colocar esta fotografía, colocar capas y una vez que ya la tenemos aquí vamos a seleccionar la modelo con la herramienta que nosotros queramos. Yo en mi caso voy a utilizar selección sujeto. No me voy a esmerar mucho más en la selección. Lo que quiero es que veáis el truquillo al que hago referencia. Añado una máscara de capa para recortar a la mujer. Como veis me queda toda la parte de abajo. Vamos a recortarla en un momentito. Voy a coger la herramienta de lazo poligonal y como digo voy a hacer una selección bastante rápida sin esmerarme en absoluto. Esta selección quedaría muchísimo mejor con la herramienta pluma. Me sitúo en la cara de capa y vamos a rellenar de color negro para ocultar. Rellenar, aquí le digo de color negro, damos ok y ya podemos deseleccionar. Bien, ya tenemos recortada a nuestra mujer y ahora que ya la tenemos recortada vamos a venir a edición, transformación libre. Vamos a colocarla un poquito más pequeña que está quizá un poco grande. Por aquí podría valer. Damos ok y lo primero vamos a hacer un ajuste de curvas o niveles para mejorar la iluminación y el contraste de nuestro modelo. Me voy a venir aquí abajo. Vamos a utilizar un ajuste de niveles, por ejemplo, y aquí lo único que voy a hacer es cerrar un poco los tonos medios hacia la derecha. Fijaos que está afectando a toda la imagen. Bien, pues nos venimos aquí abajo, hacemos clic izquierdo y de esta manera va a afectar únicamente a la capa de la mujer. Vamos a renombrarla para que lo veamos mejor. Entonces le hemos cerrado un poco los tonos medios hacia la derecha de manera que estamos oscureciendo a nuestra modelo y podemos abajo en los ajustes de salida recortar un poco las iluminaciones para que no se vean unos brillos tan fuertes en lo que sería la zona del hombro, por ejemplo, por aquí y podemos subir ahora aquí en tonos blancos. Sí, con esto creo que podría valer. Y el truquillo sería el siguiente. Para igualar tonos es un truco que uso mucho. De hecho, los que hayáis visto más tutoriales míos veréis que cuando hago un fotomontaje lo uso casi siempre. Vamos a venir aquí abajo, añadir capa de ajuste de consulta de colores y aquí pues podemos escoger cualquiera de ellas. Por ejemplo, este vemos que nos iguala en general todos los tonos, pero yo ya he estado probando y uno que le queda bastante bien es este de aquí. Como veis, me ha igualado los tonos entre las dos imágenes. Pues esto sería todo. Es un truco muy muy sencillito. Como habéis visto, es únicamente un ajuste de consulta de colores. Con este ajuste conseguimos igualar los tonos entre estas dos imágenes, como es este caso, o si hubiese más imágenes entre todas las imágenes, dejando todos los tonos homogéneos entre sí. Pues poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.